10 segundos Al oír el tono serán las 22 horas, 50 minutos Al oír el tono serán las 22 horas, 50 minutos 30 segundos Al oír el tono serán las 22 horas, 50 minutos Al oír el tono serán las 22 horas, 50 minutos. Al oír el tono serán las 22 horas, 51 minutos. Al oír el tono serán las 22 horas, 51 minutos. Al oír el tono serán las 22 horas, 51 minutos.